La reina que tuvo doce hijos sin consumar su matrimonio. Eso es lo que ocurrió con Isabel II, esta reina española tan horonda, que se casó a la edad de 16 años con su primo Francisco de Asís y Borbón, y no precisamente por gusto. Sea Francisco o como popularmente se le conocía, Paquita Natilla se le eligió, fue porque su presencia no molestaba ninguna potencia europea y porque tampoco se esperaba que diese muchos problemas. Claro que a Isabel II eso de tener un marido que en la cama llevaba más puntillas que ella, pues no le hizo nada de gracia. Llegó a amenazar con meterse monja, pero de nada le sirvió. Se casó el día de su cumpleaños y punto. Evidentemente el matrimonio nunca se consumó, pero aún así la reina trajo doce retoños al mundo. Le gustaban tanto los hombres como a su marido y desde el principio advirtió, he cedido como reina, pero no como mujer. Así que llegaron a un apaño. Los dos se lo pasaron bien con sus queridos y cada vez que nacía un niño a Francisco Isabel le pagaba una cuantiosa cantidad de dinero. Francisco los reconocía como suyos y a otra cosa.